En un paraje solitario, en inmediaciones al barrio La Carmelita en la zona continental de la ciudad, fue hallado el cadáver del hombre. La autoridad, dentro de los registros oficiales, lo identificó como Julian Alexander García Jiménez, quien contaba 28 años. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer si se pudo tratar de una víctima del hecho que también dejó otra persona muerta el pasado miércoles en las horas de la noche en el punto de los tanques en La Carmelita. Según testigos, fue un momento de alteración del orden público, con disparos que atemorizaron a la comunidad. Las autoridades reforzaron la acción de patrullajes en el sector.